¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! No sé si es una mezcla de todo... Me levanta también pensando que hace un año ya estaba en el hospital... Bueno, voy a maquillarme... He entrado directa a eso, a maquillarme... Y así entender la cámara y me he venido otra vez abajo... Pero no pensaba abrir el vídeo así... Así que bueno, buenos días a todos... Bienvenidos a un nuevo vlog más... No me creo que hayan pasado los vlogs más... Yo sé que otros años por esta época ya estoy en plan... ¡Qué bien! Ya me quedan súper pocos días... Ya me quedan súper pocos días... Y creo que este año me va a dar pena cuando se acaben... Porque realmente estoy disfrutando un montón de grabarlo... Cualquiera lo diría por mi cara hoy... Pero bueno, es la primera crisis que he tenido en todos los vlogmas... Así que tampoco está tan mal... Bienvenidos a un nuevo vlog más... Mañana va a ser un día... Que si hoy estoy llorando... Mañana... Conociéndome... Mañana puede ser que también esté llorando... Pero es que no puedo entender cómo va a cumplir un año... No puedo entenderlo... Y es súper árbituente... Porque por una parte me hace ilusión... Y me hace feliz que se hace fallar... Y todo lo que va haciendo cada día... Pero por otra parte es como que no quiero... Y es la sensación de que algo se te escapa... Y no puedes hacer nada por pararlo... Y yo de por sí soy bastante... Controladora... Bastante... Me gusta tener las cosas ordenadas... Bajo control... Saber lo que va a pasar... No soy tan aventurera... O tan... De dejarse llevar... Y me hace... Me hace... Me hace sufrir mucho... También me hace feliz... O sea... No... Estas lágrimas son de pena... Pero también son de felicidad... O sea... Son una mezcla... Es lo que os he dicho... Es muy... Muy... Muy abridulce... La felicidad de verle crecer sano... La felicidad de verle hacer cosas nuevas... La felicidad de... Mucha, mucha felicidad... O sea... Nos hace muy feliz... Pero... Por otro lado... Es la... La agonía de no poder parar algo... O no poder frenar algo... Que... Que te hace feliz... Y que te da miedo... Que este escape... Y bueno... Ya por supuesto... La Raquel catastrófica... Pensando en cuando se eche novia... Se vaya de casa... O... Si hace... La misma que le he hecho yo a mis padres... De irme al culo del mundo a vivir... O sea... No quiero... O de que quiera más a otra mujer que a mí... Me da mucha pena... Y... Si alguien... Si alguien se siente así... Pues bueno... Pues ya no soy la única... Y si alguien... Se siente así... Siente que nadie más se siente así... Pues esta es tu... Clara señal de que... No eres la única... El show de lágrimas... Se ha acabado por ahora... Me he terminado de... Maquillar un poco... El pelo... Me da mucha pereza... Arreglarme el pelo... Así que creo que esto es lo que voy a tener hoy... He empezado a hacer la corona del cumpleaños de Noa... Y me falta el relleno entre las dos muselinas... Así que... Voy a ir a comprar el relleno... Y voy a... Pau ha estado dibujando la forma... Así que... Nada... Voy a comprar el relleno... Voy a volver... Y voy a intentar tenerlo antes de mediodía... El día de hoy... No me voy a poner... Un esquema súper rígido... Porque siento que mi cabeza ya está siendo... Creo que ya está bastante rígida... Entonces... Antes le estaba diciendo a Pau... Estoy agobiada por el tiempo... Porque pienso que no me da tiempo... Y me ha dicho... Deja de entrar el tiempo... Porque el tiempo no te deja pensar... En lo que realmente tienes que hacer... Que es la corona... O grabar vídeo... O subir el vídeo... O editar el vídeo... Como que... Eso me hace estar más ansiosa... Así que... Voy a seguir su consejo... Creo que... Mejor no pensar tanto... En lo que tengo que hacer... O sea... Como en el tiempo... Y más... Centrarme en lo que tengo que hacer... Y un poco grabando... Así que venga... Nos vamos... Hoy además el día... Acompaña... Está súper súper oscuro... Está lloviendo en Los Ángeles... Mis padres han traído la lluvia... De no sé dónde... Porque... En la semana pasada... Teníamos súper buen tiempo... Estamos a 17 grados... Pero... Lloviendo... Lloviendo es lloviendo mucho... Así que... Aunque está 20 minutos caminando... Y normalmente... Voy a ir a la tienda... Donde compramos... Por ejemplo... Los calcetines... Y los lazos... Aunque muchas veces... Hemos ido andando... Esta vez voy a ir en coche... Y así también... Vuelvo antes a casa... Y me pongo antes con... La corona... Pero mirad... Mirad qué vista ahí la ventana... Vamos... Me he tomado el botón... Porque está lloviendo... No sé... Buena opción... Bonita... ¿Usted sabe qué camino? Bajamos justo en la puerta... Y así lo nos mojamos... Y así lo nos mojamos... Mirad... Aquí tienen como trozos... Retales... Pero esto no es... Esto tampoco... Que si no tengo... He comprado un trozo muy grande... ¿Esto? Sí, esto puede ser. Hemos llegado a estas dos conclusiones. Pero se me ha olvidado traerme la muselina, entonces no los puedo comparar. Este me gusta mucho. Este me gusta el color, pero este me gusta que es de terciopelo. Entonces estoy entre los dos. Este es muy básico, mamá. Muy básico. Pero son unos colores muy bonitos. Es una cosa de cumpleaños. Este es bonito. Pero no creo que sea ese verde. Creo que es más este. Acabamos de llegar de la tienda. Hemos estado un buen rato. El primer error ha sido que no me he llevado las muselinas. Al final he decidido ir con esta opción. Os enseñé hace un par de vlogs dos opciones. Y he decidido ir con esta porque es la más tierna y la que más recuerdos me va a traer de nuevo. Y me trae de nuevo porque son dos muselinas que usé un montón. Luego he comprado este relleno que estaba en la zona de retales. Le pregunto a la señora si ella pensaba que tenía que coger otro. Que no me importaba comprarlo, pero sabía que me iban a hacer comprar un trozo como un mínimo de tela. Y el mínimo iba a ser mucho más grande. Y me ha dicho, mira, sinceramente este te vale. Y si ves que no se te queda muy duro, siempre puedes doblarlo y hacerlo como más thick, como más gordo. Así que bueno, es un señor trozo aún así. Yo creo que va a estar bien. Que con esto y las dos telas está bien. Pero bueno, de todas maneras voy a probar y si no siempre puedo deshacerlo. Lo bueno es que las muselinas también me dan como para bastante corona. O sea, si hiciera una corona muy mal siempre podría repetirla. El caso ha venido con los lazos estos. Me gustaba mucho de terciopelo porque fuese como más especial, pero no he encontrado otro color. Solamente este verde y rojo. No sé si por la navidad o por lo que fuese. Y luego otro también especial era este doradito. No es tan brillante como lo estáis viendo. Porque tiene como un plástico encima protegiéndolo. Pero bueno, luego esta mañana Pau ha hecho el template de la corona que vamos a usar. Teníamos básicamente dos opciones. Era o ir a imprimir un template de internet o hacerlo nosotros. Y Pau se ha visto con ganas y como con seguridad de hacerlo y hacerlo bien. Así que voy a recortarlo. Voy a pasarlo a la tela. Y por Amazon pedí estas pinzitas que son mucho más cómodas que los imperdibles. Porque los imperdibles ahora me pincho, ahora los pongo rectos, ahora me tuerzo. Estas pinzitas vienen fenomenal para la tela. Tengo 40. O sea, me van fenomenal. Voy a ponerme al lío. Que hoy también no gustaría hacer la tarta. Pau ya estaba diciendo hacer la mañana. Pero a mí me gusta tener las cosas controladas con tiempo. Y dejar menos espacio a las últimas horas. Y digo eso mientras estoy haciendo la corona el día de antes. Pero realmente la autoexigencia y el perfeccionismo me han jugado una mala pasada. Y lo reconozco y ya está. También reconozco que estoy teniendo un humor de perros esta mañana. Y que he movido la mesa aquí porque... Bueno, punto uno, porque no quiero invadir todo el salón con el ruido, con no sé qué. Con si quiero grabar, que no haya muchísimos ruidos de fondo. Y luego también porque honestamente me apetece estar sola. Estoy triste y me noto ansiosa. Y tengo el pecho encogido. Y me apetece concentrarme. Y pasan un tiempo sola. He llegado de la tienda, he estado con Noah. Y ahora me quiero concentrar en esto. Y ver si me encuentro mejor en un rato. Estoy nerviosa con cortar. Ay, Dios. Y ya. Y ya. Y ya. Estoy aquí con Noa He terminado la corona mal Está muy bonita Por delante es verde Por detrás tiene los planetas Súper, súper bonita ¿Qué pasa, Bordi? Si quieres ir al suelo, vente aquí al suelo Al final no le he puesto ninguno de los lazos que he comprado Le he puesto esto Bueno, este es que ya le pega un tiro Le he puesto esto en mostaza Así que creo que le iba muy bien Y ahora me toca rematarla por fuera Pero he cometido este error He puesto el lazo del revés Entonces tengo que volver a darle la vuelta Que no es fácil Y rematarla Me parece que ha quedado muy mona Pero me toca la nariz Y justo ahora Noa se va a dormir Entonces me regla la mesa aquí Entonces vamos a ponerla a dormir Nosotros vamos a comer Y ya cuando sea de noche y él se despierte Terminaré el proyecto Entonces también tenemos que hacer la carta Así que nada Pero bueno, al menos ya me he figurado cómo se hace Me faltan, pues, detallitos No me creo que haya hecho una corona de cumpleaños Estoy muy contenta Huele a Noa ¿Vamos? Venga, déjase el lápiz, ven Vamos a dormir, ven Aquí viene mi niño Sí, vamos a dormir Echamos la persiana Y adiós a los vecinos Adiós Adiós Echamos las cortinas Vamos a dormir, cariño Toma, toma el chute Toma el chute Da igual, ¿no? Da igual, ¿no? No, no, hace presquí ¿Sí? ¿Dónde está el chute? No, ahí voy a seguir Pero no Levanta Toda la luz que se ve en la cámara Es toda la luz que no hay en el piso No sé de dónde sale tanta luz, la verdad Me ha sorprendido al entender la cámara Pero está el día súper oscuro Hemos terminado de comer Mis padres han ido a descansar un rato Porque no están durmiendo muy bien por el jet lag Como no está durmiendo y la máquina de coser está allí Voy a... Se me he tumbado aquí con Gigi Que está... No la veis Esto es un cojín Pues al lado el cojín está Gigi Y voy a descansar un rato Y después sigo hasta terminarla Y esta tarde vamos a ir a ver las luces de Navidad En plan con el coche Con chocolate caliente y la galleta Pero ese plan se ha cancelado Porque es que el día solo va a peor O sea, hace súper, súper, súper mal tiempo Llueve mucho Y está muy nublado, muy feo Así que no apetece nada salir Así está bastante a gusto en casa Ok, bye We can play again after We spend all day with Alex Alex, you can't hear just now Gracias por ver el video ¡Gracias!